Mi alma bonita siempre escoge recordarle a alguien su fuerza en lugar de sembrar tu inseguridad. Las personas sólo pueden darte lo que llevan dentro, no esperes algo más. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, cuando creas un cambio dentro de tu ser, el mundo entero cambia. Por eso tus vínculos cambian. Te vas a sorprender muy pronto al ver que todo siempre fue a tu favor y conveniencia. Pronto verás que la situación que estás pasando te llevará a un milagro. Recuerda que las emociones salen para que las puedas limpiar, sanar, armonizar tus espacios sagrados empezando por tu alma. Hijo mío, ofrece lo mejor de ti y el universo te lo dará de vuelta. No trates de entender todo, a veces no se trata de entender sino de aceptar. Arcángel Metatrón se manifiesta para ti con el consejo del día y te dice. Querido mío, donde veas 1% de posibilidades ten 99% de fe. Resistir el cambio provoca bloqueos energéticos. Acepta lo que se te presenta en este momento para que puedas fluir con ello. Necesitas mucho coraje para ver tu sombra y fuerza para liberarte de ese patrón aprendido. El secreto consiste en amar lo que se hace, pues el amor despierta todas las energías. Recuerda mi alma bonita, cuando la mente es débil, la situación es un problema. Cuando la mente es equilibrada, la situación es un desafío. Cuando la mente es fuerte, la situación es una oportunidad. Tú pon toda la intención y la acción, pues el universo se encargará de los detalles. Hijo mío, las energías angelicales te traen esta poderosa oración para cuando sientas o intuyas que te quieren mal, repite con fe y desde el corazón al arcángel Metatrón. Siete veces te llamo, siete veces te ruego me ayudes a regresar el daño de quien me quiere ver mal al universo, para que sea transmutado en amor, luz y abundancia. Tú el ángel más hermoso, poderoso y benevolente arcángel Metatrón, elimina el daño puesto en mi alma y apaga cualquier vela malintencionada. Destruye cualquier energía negativa puesta en mí y en mi hogar. Amén. Hijo mío, aunque la vida te cambia de ritmo, tú sigue bailando. No puedes aferrarte a nada en un mundo cambiante. Gracias, repítelo varias veces al día, aun cuando no encuentres razones, y sonríe al hacerlo, pues el agradecimiento es el primer nivel de conciencia para comprender lo divino. Cuando te conectas con la grandeza de tu alma, los grandes sueños dejan de ser inalcanzables. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Yo soy salud, yo soy amor, yo soy paz, yo soy sabiduría, yo soy prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Yo soy salud, yo soy amor, yo soy paz, yo soy sabiduría, yo soy prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Yo soy salud, yo soy amor, yo soy paz, yo soy sabiduría, yo soy prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Mantén tus pies sobre la tierra, pero deja que tu corazón se eleve tan alto como pueda. Recuerda, siempre estás a una decisión de vivir una vida totalmente distinta. Tu ángel de la guarda se hace presente y te trae hoy el código sagrado 290. Este poderoso y milagroso código es para activar a todos los guardianes de la naturaleza, con la única finalidad de proteger, preservar y sanar la naturaleza animal. Repítelos 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos tienen un hermoso poder de creación y de manifestación, por favor, te pido desde el fondo de mi corazón y de mi alma, que este código en particular lo actives con toda la fuerza de tu ser consciente, pues la naturaleza y todo animal que camina por la faz de la tierra lo necesitan urgentemente. Hagamos que la vibración de este código haga su magia en nuestro planeta. Gaya, nuestra amada tierra lo necesita por el bien de todos, por el bien de la vida. Tus guías espirituales te recuerdan con mucho amor. Hijo mío, solo encendiendo la luz interior es como desaparece la oscuridad. El despertar conciencia es darle luz a tu entendimiento. La luz de tu conciencia no proviene solo del intelecto. Mi alma bonita, esta noche antes de ir a dormir, escribe tus objetivos y colócalos bajo tu almohada. Mientras duermes, tu doble cuántico operará en todos los futuros posibles para ayudarte a cumplir tus metas. Un corazón agradecido no cesa de elevarse hasta conectarse con lo divino. Te amamos mucho. Mil gracias por llegar hasta el final y por ser parte activa de esta comunidad espiritual. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.